Estudio realizado por la UNAM ubica a la Universidad Autónoma de Tamaulipas entre las mejores 14 instituciones de educación superior del país. La Universidad Autónoma de Tamaulipas fue ranqueada en el lugar 14 a nivel nacional como una de las mejores instituciones de educación superior del país, según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Considerando la información publicada por la UNAM, en el estudio comparativo de universidades mexicanas, se obtuvieron las 60 mejores universidades del país de acuerdo a los siguientes cuatro parámetros de evaluación. Matrícula total del nivel de licenciatura, personal docente de licenciatura, número de investigadores registrados en el sistema nacional, número de patentes otorgadas a la institución. La UAT está por encima de universidades públicas como las Autónomas de Aguascalientes, Estado de México, Sonora, Zacatecas, Yucatán y Sinaloa, entre otras. Y esta casa de estudios solo está por debajo de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, así como del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras. Esta posición, en que ubican a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es gracias al trabajo de maestros, investigadores, personal académico y funcionarios de la UAT, encabezados por el rector Enrique Etienne Pérez del Río.